¡Ole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Icarus y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, pues bueno, lo continuamos donde lo dejamos y este vendría siendo o seguiría siendo el capítulo 1 parte 2. Así es señores, que si no has visto el capítulo 1 parte 1, pues bueno, te lo dejo ya sea bien aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver y sepas más o menos cómo va, cómo se va desarrollando lo que es esta misión o este contrato. Bueno, así es de que, pues bueno, después de haber dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar señores y pues bueno, como pueden ver, pues bueno, estoy aquí todavía, ahí donde nos había agarrado la noche, ya ha amanecido, ¿vale? Ya ha amanecido y aquí está lo que es la casa y bueno, aquí estaba precisamente lo que era mi camita, lo cual ya no está, obviamente, ya no está, porque pues bueno, ya la he recogido. Ahora, en este caso chicos, tenemos que ir ya sea bien a lo que es una, la siguiente locación, ¿vale? Tenemos que ir a esta locación que está aquí, que pues bueno, en esa locación ahora lo que va a pasar es de que, pues bueno, nos van a aparecer ya sea bien o nos tendrían que aparecer lo que son los osos polares, ¿ok? Así es de que, pues bueno, vámonos directamente a esa locación chicos. Vale chicos, pues bueno señores, ya estamos casi por llegar a la zona, de hecho me tuve que parar ya sea bien en lo que fue mi nave, me tuve que parar donde fue mi nave, tuve que construir un pequeño refugio para poder guardar algunas cosas porque iba pues demasiado pesado, entonces como iba demasiado pesado, pues por obvia razón iba un poco más lento, así es de que, pues bueno, ya aprovechando, pues estuve farmeando un poco de madera, un poco de piedra, un poco de fibra y todo este rollo y pues bueno, dejarlo ya sea bien en la base y traerme un poco para que, pues bueno, obviamente tampoco si me hace, si me llega a hacer falta, pues bueno, poderlo ocupar, además de que, pues bueno, también de alguna manera me agarró la noche ahí y pues bueno, de una vez puse la cama, por si me llegasen a matar, pues bueno, respawneo directamente y ya sea bien donde está mi nave espacial, así es de que, pues bueno, ya estamos aquí, lo que es en la zona chicos, vale, ya nada más falta sacar precisamente la cosa esta, pero pues bueno, primero necesitamos ver donde tenemos que colocar lo que es el este radar y la verdad es de que me lo cambiaron, eh, hoy wey me espantó, wey, maldito sea el estúpido venado, wey, la verdad no sé, pero presiento que me lo cambiaron o no sé si sea la misma zona donde ya había venido, no, si, es la misma zona donde ya había venido, vean, aquí está la zona y pues bueno, vale, perfecto, ahí está el tipo que siempre nos termina hablando, maldita sea, vale, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora chicos? la verdad es de que no quiero, no quiero morir, sinceramente no quiero morir y pues bueno, voy a tratar de agarrar, voy a poner esa cosa y me voy a echar a correr más o menos como por ese punto de ahí porque aquí van a aparecer lo que son los osos que no quiero que me maten precisamente, así es de que, pues bueno, lo vamos a colocarlo, vale, lo colocamos y este, nos acercamos obviamente y le presionamos y vámonos, vámonos chicos, porque los osos van a aparecer y no quiero que me vean, obviamente, no quiero que me vean y me vengan a perseguir y me maten y bueno, etcétera, etcétera, vale, entonces, pues bueno, vamos a ver, espero que no me vean a esta distancia, la verdad, espero que no me vean a esta distancia vale, ahorita tienen que respawnear, espero que no respawneen aquí de este lado porque de verdad que, de verdad que me, es que de verdad me recargo en la pared vale, ok, esas cosas no son amigables, parece que ya aparecieron los osos, lamentablemente, pues no puedo ver desde aquí mírenlos, mírenlos, ven, ven, ¿qué les dije, ven? ¿qué les dije? maldita sea, y lo peor de todo es de que son dos confines, mírenlos nada más mírenlos nada más, señores, ya lo sé, que tengo que volver, que tengo que volver a activarla, pero es que la verdad, es que demonios con Fizz eso está, míralo, 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 ok, como que se van, como que aplican la que se van, eh, o sea, no son tontos, eh, como que aplican la que se van aplican la de Bush, bueno, ahí nos vemos, a ver si viene el tipo, y de repente de la nada le aparecemos y lo matamos así de que, pues bueno, voy a llevar de estas plantitas, porque estas plantitas me van a servir para poder fabricar unas cositas que necesitamos bueno, se las voy a mostrar, vale, necesito fabricar una de estas cosas, vale, que es para, eh, según, ay, güey, me espanto que según es para reducir, no sé qué, mírenlos, míralo, 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 míralo ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, es que de verdad, es que de verdad, me están buscando, yo lo sé, me están buscando están viendo, a ver dónde ando, para poderme matar, y la verdad es de que no quiero morir, porque quiero terminar precisamente lo que es esta misión, por lo menos ya terminar lo que es esta misión, míralos, y vienen para acá míralos, y vienen para acá, y vienen para acá los desgraciados en serio chicos, me llegan a ver y me matan, eh, en serio, me llegan a ver y me matan ok, ya se está regresando, la verdad es de que no quisiera ni siquiera molestarlos, además de que no sé, sinceramente no sé si la flecha, si se las doy en la mera cabeza no sé si los vaya a matar, la verdad chicos, eh, sinceramente no sé si les doy la flecha en la cabeza, los vaya a matar, dudo mucho que una flecha en la cabeza los mate, la verdad, dudo mucho que una flecha en la cabeza los mate, pero tengo que acercarme, vale, tengo que acercarme porque si no, los tipos, es que si no, no voy a terminar la misión, no puede ser estúpido lobo, por favor lobito, párate, por favor lobito, párate para que te pueda matar ok, el lobo ya se fue, pero los osos no sé exactamente dónde estén, así que voy a empezar así, no, ese era otro lobo, me acaban de engañar, me acaban de engañar los lobos no acabo de perder una flecha porque el estúpido lobo se marchó no sé dónde, ahí están los, ahí está otro lobo carajo a ver uff esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno chicos son dos vale uff uff, otro lobo, no me jodas no me jodas estoy jodido estoy jodido estoy jodido chicos, estoy jodido, si el lobo me ve, me muero si el lobo me, me muero chicos y es que es lo que les decía, o sea, las vendas literalmente no te salvan de nada o sea, las vendas no te suben, no te suben la salud, la verdad las vendas no te suben la salud chicos o sea, literal, yo no sé como para qué llevas vendas la verdad, yo no sé como para qué llevas vendas si no, no te ayudan, no te ayudan a regenerar la salud, la verdad vale, perfecto no me cago, me cago te lárgate de aquí me quedé atorado, me quedé buggeado ahí chicos me quedé buggeado ahí y llega otro lobo no hombre no, no, no señores esto es imposible y me llegan dos lobos justamente cuando estoy despellejando a su compa me recargo en la pared chicos pues respawneamos y regresamos por nuestras cosas vale confis, pues ya estamos aquí de nuevo ya estamos casi cerca de lo que es mis cosas pero no sé por qué o sea, es que de verdad o sea es que no sé por qué no me dejó respawnear en mi cama bueno, tampoco no es como que haya aparecido muy lejos de mi nave espacial la verdad, ahí viene el oso ahí viene el oso, viene el oso mira otra vez y me quedo otra vez vale, viene el oso, eh cuidado, 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 cuidado que ahí venía el oso justamente hacia donde yo estaba venía el oso así es de que mírenlo, ahí está si lo logran ver confis ahí está, mírenlo, ahí está así es de que voy a tratar de rodear hacia donde están mis cosas la verdad es de que no sé por qué no me dejó respawnear en mi cama creo que no le puse la ubicación de la cama porque déjenme les digo que cuando cuando ponen la cama tienen que ponerle dónde está la ubicación de la cama y todo ese rollo supuestamente en el mapa para que puedan respawnear dentro de lo que es este, en su cama vaya o sea, que puedan respawnear y haya bien en donde la última vez que durmieron hay que tener cuidado porque ese oso esa, esa recuerdo que cuando puse la, cuando puse el radar y todo ese rollo ese oso cuando volví otra vez a respawnear y volví a regresar para reactivar el radar ese oso me volvió a matar entonces me volvió a matar y de esa manera tuve que volver a regresar por otra vez por mis cosas entonces pues bueno espero que ya no estén los lobos la verdad ahí están mis cosas y pues no ya no veo los lobos pero esto no, esto no quita esto no quita que este esto no quita que no estén los osos ahí todavía como ya pudieron ver observar pues bueno todavía seguían los osos miren aquí es donde acabo de precisamente de de despellejar a uno de sus compas creo que el otro creo que el otro lobo ya ya desapareció el que el otro lobo que había matado supongo que ya debe haber desaparecido así es de que me voy a ir acercando poco a poco no escucho por lo menos hasta ahorita no estoy escuchando lo que es otro oso más que ese que andaba merodeando allá por del otro lado espero que así sea vale pues parece ser que no hay nadie cerca bueno por lo menos un oso cerca de todas maneras hay que tener cuidado vale hay que tener cuidado va al 90% vale 100% y la recogemos antes de que venga un oso antes de que esa cosa haga otro tipo de ruido y venga otro oso a quererme matar la verdad es que ni siquiera sé por donde por donde largarme porque hay un oso allá de aquel lado por lo menos ya terminamos con la locación número 2 chicos ahorita lo que quiero es poder regresar a lo que es la base vale quiero regresar a lo que es la base porque quiero verificar o quiero revisar precisamente si hay algo que me pueda curar más de salud más rápido ya que precisamente hay algo en la fabricación en la fabricación que les estaba mostrando que es para poder regenerar la salud un 15% ya sé que no es mucho pero digo de alguna manera igual nos puede nos puede funcionar en un determinado momento nos puede funcionar en un determinado momento donde lo lleguemos a necesitar entonces pues bueno vamos a tratar de rodearle chicos la verdad o sea es que de verdad no quiero morir y estoy 100% seguro que uno de los osos debe de andar por aquí todavía la verdad ay wey me espanto pero bueno te voy aprovechando te voy a matar uy no pues no vale no sé a veces creo que a veces es mejor lanzarles la lanza vaya la redundancia pero es mejor a veces lanzar la lanza confis porque la lanza digamos que la lanza se los chuta de una creo la lanza no 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 ya no ya no ya no ya no ya no ya no vale perfecto pues bueno a veces es mejor lanzarles la lanza chicos si están demasiado cercas porque la lanza si los mata de una entonces si le llegan a atinar donde sea los mata de una bueno obviamente bueno por lo menos yo los que he tratado de matar yo los que he tratado de matar los mata de una acabo de escuchar al oso pues no lo escucho no lo escucho chicos ya estamos cerquita de la base así es de que de todas maneras aunque ya estemos cerquita es que lo escucho pero no se si lo escucho demasiado lejos a ver voy a guardar silencio un momento para ver si lo logro escuchar vale vale pues creo que no chicos creo que no lo creo que ya no lo escucho mira a ver si puedo a ver si puedo matar ese que está ahí con la lanza estamos algo lejos a ver no está demasiado lejos a ver vamos a ver no más para allá más arriba ahí está perfecto chicos ahí está señores vale muy bien acabo de construir otra lanza se me olvidó que no debería de haber apretado el número en el 1 donde tenía la lanza vale espero que no venga nadie porque luego de la nada aparece era lo que les comentaba ven o sea era lo que les comentaba chicos la verdad es de que este la verdad es de que ya no me deja cargarlos la verdad no sé por qué la verdad sinceramente ya no me deja no me deja cargar a los animales para podérmelos llevar y la verdad es de que no sé por qué pero no me deja cargarlos bueno por lo menos chicos ya terminamos con otra misión vale ya terminamos con otra de las misiones y bueno creo que aparentemente ya nos evitamos celoso a ver quiero mire porque no he utilizado los tres puntos pero quiero hace rato se me estaba incendiando mi casa confis hace rato se me estaba hace rato se me estaba incendiando mi casa aguantenme porque necesitamos todos los huesos posibles vale perfecto necesitamos todos los huesos posibles hace rato se me estaba incendiando mi casa porque este estaba una tormenta eléctrica estaba lo que era una tormenta eléctrica y se me estaba incendiando mi casa entonces de alguna manera de alguna manera este de alguna manera si me gustaría poder adquirir la cosa esa para mira 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 si me gustaría la cosa esa si me gustaría poder adquirir la cosa esa que es para como se llama apagar los incendios la verdad a ver donde esta el otro vale perfecto eso de alla que vale 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 miren por ejemplo aqui este lo quiero cargar miren y no me deja ven osea no se a ver vamos a agarrar esto lo vamos a poner aqui me voy a poner con las manos y aun asi no me deja cargarlo ven y aun asi no me deja cargarlo no se porque ay no puede ser es en serio ya se me acaba de romper el cuchillo ok no quiero que venga no quiero que venga alguien vale no quiero que vaya a venir alguien ahorita y me atore aqui despellejando a los animales la verdad es de que no se porque no me deja este como se llama no se porque no me deja cargarlos la verdad no lo se chicos y como les comentaba hace rato si alguien sabe el porque no me deja pues bueno se los agradeceria un montonazo vale ya llegamos a la base vale creo que hay alguien otro mas por aqui creo bueno creo que ya se me acaba de escapar un conejo a ver nunca he cazado un conejo la verdad vale perfecto vale nos tenemos que apurar chicos nos tenemos que apurar porque este va a empezar otra vez los vientos estos climáticos y la y la fregada entonces hay que apurarnos chicos ya de todas maneras estamos aqui cerquita como pueden ver miren ahi esta mi casa vale ese es el pequeño refugio vale ese es el pequeño refugio que me hice y pues bueno aqui esta la cama chicos vale miren era lo que les decía ven manten presionado para configurar el punto de reaparición vale mantenemos presionado y ahi conejo ya me mantenía esta mas que asegurada la reaparición vale perfecto ya nada mas tomamos agüita vale este no se si prender la fogata la verdad si me gustaría prenderla porque para pasar toda la comida que se me esta echando a perder la verdad se me esta echando a perder la comida entonces pues bueno vale perfecto pues bueno de momento creo que estamos bien ahorita voy a voy a de hecho me gustaría poder adquirir bueno mas bien ocupar los puntos para poder crear lo que es la puerta voy a dejar la neta yo creo que voy a dejar esta parte de aquí así la verdad yo creo que lo voy a dejar vale vamos a recuperar lo que es el oxígeno que ya teníamos perdido y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el videito del día de hoy chicos la verdad yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar no sé cuánto tiempo ya lleve grabado y ya nada más nos quedan cinco días para poder concluir con lo que es esta misión así de que pues bueno todavía tenemos bastantito tiempo voy a dejar esta aquí y voy a crear otra vale entonces primero voy a comer vale vamos a comer y luego lo más seguro lo más seguro es de que ya ok vale perfecto ya tenemos aquí la carne y vamos a ocupar vamos a ver lo de los puntos vale la verdad es de que me gustaría poder crear algo es que miren por ejemplo vean esto que es pasta antibiótica y nos dice que reduce los efectos de intoxicación alimentaria y otras infecciones menores y como pueden ver en la parte de hasta abajo dice que tenemos un 50% de afectaciones bacterianas en el cuerpo obviamente esto no lo va a digamos entre comillas a curar y nos da lo que es un 15% de regeneración de salud en cuestión de cualquiera de estos todos todos me dan 15% de regeneración de salud vale como pueden ver todos me dan 50% de regeneración de salud pero obviamente cada una de estas es para distintas cosas entonces pues bueno la verdad es que me gustaría nada más poder crear uno de estos para ver de que va vale y tenemos este vale que es un kit básico de toxicología para reducir los efectos del envenenamiento vale y como pueden ver también nos da 15% de salud entonces pues bueno ahorita lo que me gustaría es poder primero crear esto que es la puerta vale y luego algo necesitaría algo más importante señores la verdad me gustaría algo más importante pero saben que yo creo que voy a crear este que es para poder acabar el fuego y voy a agarrar este que es para poder reparar lo que son algunos puntos de bueno algunas maderas que ya están destruidas como en este caso que se me estaba quemando mi casa pues bueno precisamente es para eso y este mira aquí está lo que es este os de hueso y restos utilizados para ayudar con la cosecha 36 a 40 de daño cuerpo a cuerpo y 100% de obtención al cosechar plantas ok no yo creo que voy a agarrar este y en cuestión de los talentos la verdad es de que no sé cómo porque miren aquí de este lado chicos para poder obtener lo que es esta que se llama plano bomba de agua la verdad es que no sé dónde esté eso de plano bomba de agua sinceramente en este caso debería de estar aquí en lo que es en la exploración pero sinceramente no sé qué sea la verdad de hecho me gustaría esto de explorador robusto dice aumenta la salud base pero también me gustaría lo que es el aumento de cómo se llama cómo se llama lo que es el aumento de la energía creo que es este no verdad dónde está había uno que era para el aumento de energía bueno más bien en este caso la resistencia vaya no había uno que era para lo que era la resistencia entonces este pues bueno la vamos a dejar así de momento para que se mantenga prendida ok la vamos a dejar así para que se mantenga prendida y pues bueno aquí como pueden ver ya tengo lo que son algunos cajoncitos vale tengo lo que son algunos cajoncitos y perfecto y este y pues bueno de aquí en fuera tenemos lo que es hueso que todavía creo que nos falta o ya puedo crear o ya puedo fabricar lo que es la lanza de hueso no ya la puedo fabricar genial ya la puedo fabricar chicos es que la verdad si me hace mucha falta la lanza de hueso porque de alguna forma de alguna manera esto que es palito necesitas estos objetos para crear este diseño mira con los palitos podemos crear este tipo de madera la verdad es que no sé si crear la lanza de hueso porque obviamente tardaría más y siento que hace más daño de hecho mire como pueden ver tiene 49 a 55 de daño cuerpo a cuerpo y tiene 202 a 225 de daño por proyectiles o sea que si yo la llego a lanzar y le llego a algún animal pues bueno le estaría causando ese tipo de daño quiero yo creer que dependiendo en la zona donde le dé al animal es donde pues bueno obviamente va a causar ese daño y nos dice que tiene 10% de daño crítico con las lanzas entonces a comparación de esta nada más tiene de 45 a 50 de daño y esta tiene de 49 de 49 a 55 y luego tiene de 202 a 225 de daño por proyectiles y esta nada más tiene de 99 a 110 entonces la verdad es de que yo creo que si la voy a crear vale más que nada para poder combatir contra otros animales la verdad entonces yo creo que me la voy a poner aquí no estas son las flechas vale estas son las flechas esta es la lanza de hueso esta es otra lanza que me creé no puedo creerlo vale esta me la voy a llevar por si acaso la verdad esto me va a llevar por si acaso vamos a crear el mazo porque necesito reparar ya se bien lo que son algunas maderas y lo que es este tipo de lanza o bueno las lanzas que tengo aquí estas las voy 100 entonces pues bueno entonces chicos pues bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el videito del día de hoy miren por ejemplo aquí mira durabilidad que la verdad es de que miren por ejemplo mira aquí esto mira ya ven de que se me estaba incendiando mi casa de que se me estaba incendiando mi casa chicos de que se me estaba incendiando la casa se me estaba quemando y de hecho no fue por cuestión mía déjenme les comento si no fue porque le cayó un rayo había una tormenta eléctrica y le cayó un rayo y ya se estaba empezando a quemar entonces por lo visto no llegó a mayores vale es que esta madera no sé por qué así como que se ve medio cuarteada ya ven y no sé ni por qué la verdad pero no está fracturada ni nada entonces pues bueno lo voy a dejar porque no tiene caso que me lo esté llevando sinceramente no tiene caso que me lo esté llevando y pues bueno chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de no mejor me meto a mi casa por cualquier cosa chicos y mejor desde aquí despedimos el videito señores y pues bueno chicos ahora sí con esto te imprimamos lo que es el videito del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en un nuevo gameplay videito o directito cuídense mucho pasen la chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima no olvides apoyarme con ese like todo rico lino que ya saben que me ayuda a llegar a más people y que más gente vea este gameplay muy bien así es de que nos vemos hasta la próxima let's go team espero que no se quemando mi casa miren 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 what the fuck miren eso miren eso miren eso madre mía no 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 mejor me meto a mi casa no me vaya no me vaya a caer un rayo ahorita ay madre mía señores madre mía y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videíto crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el más reciente que subido hasta la próxima let's go team